Ah Que yo no quiero perderte Cuando estoy contigo más de brillo Me quedo con tu intención Con esa calicia Que tu madre Tu mamá tu camino Y esa noche La alma le puso beso Si me llores tu cariño Me estoy sola Cada vez me empezó De azúcar Oh, oh, oh Te quedo con eso bueno Que tú me diste Y que tú me das Bésame, ven Pégate, ven Dame tu boca sabor a miel Bésame, ven Pégate, ven Dame tu boca sabor a miel Solo quiero que pueda Bésame, ven A tu beso Quiero que me mientas Moreno, ven conmigo Yo sé lo que te piensas Quiero que sea tú Es que mi vida se quede Que yo no quiero perderte Cuando estoy contigo más de brillo Me quedo con tu beso Con esa calicia Que tu madre Tu mamá tu camino Y esa noche La alma le puso beso Si me llores tu cariño Esto solo acaba de empezar Pégate, pégate, ven Dame tu boca sabor a miel Bésame, ven Pégate, ven Dame tu boca sabor a miel Cuando estoy contigo Me hace brillar Te quedo con tu beso Con tus caricias Que tú me das Solo quiero que pueda Bésame, me da tus besos Quiero que me mientas Moreno, ven conmigo Yo sé lo que te piensas Quiero que sea tú Es que mi vida se quede Que yo no quiero perderte Cuando estoy contigo más de brillo Me quedo con tus besos Con esa calicia Que tu madre Tu mamá tu camino Y esa noche La alma le puso beso Si me llores tu cariño Esto solo acaba de empezar Que yo no quiero perderte Cuando estoy contigo Me hace brillar Me quedo con tus besos Con esa calicia Que tú me das Si me llores Solo acaba de empezar Si me llores tu cariño Esto solo acaba de empezar Gracias.